Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal MasterDime Minion desde Subnautica Bueno, vamos a continuar por aquí con la exploración de la isla, vale Como os digo, bueno pues la isla ya la vi en su momento, vale Y ahora pues se trata de verla un poquito con vosotros, vale Hay que conseguir una serie de cosas que son importantísimas Aplántame, porque es como un jarrón Ahí va, adiós, la originalidad, vale Tenemos que ir, creo, hacia aquel lado, no estoy muy seguro, vale O sea, porque realmente dentro de la isla, como que me pierdo, ¿sabéis? A ver si puedo caminar, gracias Vale, por aquí hay como caminicos Vamos a tirar Coger cascabel moteado No sé para qué sirve Todo esto quisiera cogerlo y luego después plantarlo en mi casa, en realidad O sea que tendré que hacer un segundo viaje aquí a la isla Vamos a hacer este primer viaje, que es más... ¿What? ¿What? Esto no lo vi la otra vez ¿Qué cojones? Esto no lo vi la otra vez ¿Qué es esto? Venga, hasta luego Una base alienígena ¿Por qué no? ¿Y qué más? ¿Qué coño es esto, tío? A ver, que se supone que me he caído en una... Arco alienígena What the fuck? El propósito de esta estructura es incierto Teoría sobre su funcionamiento Rol religioso, ceremonial Aplicaciones industriales Red avanzada Transporte y evaluación Se necesita más investigación Madre de Dios ¿Se podrá activar con algo? No parece que haya nada por aquí que lo active, ¿no? Maravilloso Maravilloso Bueno, pues... Muy bien Pues muy bien Pues ahora sabemos que hay alienígenas Guay Yo venía buscando otra cosa Hostia, os prometo que me he metido por el agujero este Porque digo Lo mismo llegó antes a donde quiero ir Pues me la he comido pero bien gorda Ese es el centrito Por aquí es por donde se sale Cuando te metes con... Buceando por debajo de la isla Que estuve a punto de meterme por ahí La última vez, por cierto Porque no sabía... No sabía entrar Por eso lo reconozco el sitio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que no lo sé No, por aquí no es Tengo que encontrar Como una especie de emplazamiento De la base Que es donde está la sala multiusos ¿Vale? Que la sala multiusos Es fundamental ahora al principio Vale, pues creo que tengo que cruzar al otro lado Porque por aquí no es Así que vamos a ir por el otro lado El problema es que se me está haciendo de noche Y no vamos a ver una mierda Y eso no me agrada mucho Porque aquí hay mucho acantilado Y mucha cosa Con la que me puedo ir un poco Al traste, ¿sabéis? Bueno, a ver Más o menos Más o menos Si consigo llegar al otro lado Podremos ver algo Es que ahora mismo no me voy a un pie Eh... A ver No existirá una opción de gamma Como la de Ark Vendría de puta madre Es que no No veo, tío No veo Es una putada Pero es que realmente no veo Vale Por aquí es por donde he entrado Vamos a probar a ir hacia acá Entonces Ahí arriba hay luz ¿Lo veis? Como que esos árboles están iluminados por dentro Le pasa también a esto de aquí, ¿no? Curioso Justo voxel Esto ya está investigado A ver Más o menos Los desarrolladores Han puesto un montonazo de cosas Para... Para iluminar Y que no te pierdas demasiado Vale, porque estos árboles La verdad que están de puta madre Mira, tío Esto no se puede investigar No me puedo llevar Cosas de estas La verdad que todo luce en esta... En este sitio No sé El problema es que no me... No me oriento Y como no veo a lo lejos Vale Tienes hambre Lo entiendo He entendido tu mensaje Vale, pero... Pero es que... ¿Qué es esto? Cascabel moteado Muestra de flora alienígena Bueno, pues vale Y gorra rosa Que es otra muestra Ya, pero es que necesito hueco Ahora No puedo estar cogiendo estas mierdas Vale, no sé si... Puedo utilizar una... Una bengala de estas Pero no la lances Enciéndela y llévala en la mano Bueno, por lo menos me ha iluminado algo Esta zona Pero claro, no me sirve para nada Bueno, veo dónde estoy Vaya imbécil Vale Eh... ¿Dónde? 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 Quiero ir allí arriba No sé si veis que ahí arriba Hay algo Eso es el observatorio Así que quiero llegar hasta allí No sé si tengo que tirar por aquí Vamos a intentarlo De todas formas parece que ya está amaneciendo Porque ya voy viendo un poquito más Joder, hermano Que me pegue una hostia aquí Pero del copón A ver No entiendo por qué este hombre salta hacia atrás Vale, hay que ir por ahí abajo Vamos a dar la vuelta Y vamos por aquí abajo Bueno, ya se va viendo algo Ya se va viendo algo No es mal que la noche parece que no dura mucho aquí Lo cual no lo entiendo muy bien Porque más o menos el ciclo de la noche y el día Deberían estar de alguna forma compasados O ser más o menos proporcionales Pero parece que el día dura muchísimo más que la noche No veo... No veo una mierda ¿Qué? ¿Y mi bengala? Pues muy bien Pues mi bengala se la ha comido El señor de las bengalas Y estoy volviendo a donde estaba la bengala de antes, ¿verdad? Tal cual O sea, he dado una vuelta al copón y medio Genial No es que se esté haciendo de día Es que la bengala alumbra lo que no está escrito Excepto la que... La que ha caído mal, claro A ver si se hace de día, tío Porque es que no tengo ni idea De por dónde tengo que ir Estoy más perdido que un hijoputa en el día del padre Ahora mismo Y me da todo el miedo caerme Porque es que por aquí es que no se ve un hijo Esto lo llevo a linterna, tío Ay, mira Genial Ya está Ya está batería, me da igual Tengo batería, creo, de sobra para poder volver Vale El problema es que cuando corro Lo esconde Entonces tengo que ir con ello aquí al descubierto Vamos a cruzar por aquí, a ver A ver si encontramos lo que queremos Y si no, pues iré dando vueltas alrededor de la isla Hasta que encuentre lo que me interesa Ya está, tampoco pasa nada Ahí está el otro observatorio Vale Pero parece que por aquí, por el bordecico, puedo ir Vale, por aquí puedo correr tranquilamente Vale, ya se ve Ya se ve, ya se ve, ya se ve Perfecto Uh, árboles linterna Maravilloso Maravilloso Aliméntate Aliméntate, primo Aliméntate Esto Es un manjar Ya está, vamos a ver si podemos subirlo todo Está petando Mierda 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 Porque no se ve nada Porque no se ve nada Ah, ya está Mierda 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? Y ahora entenderéis por qué, ¿vale? Bueno, el melo mármol en realidad sí que lo podría coger porque las semillas como tal no caducan, ¿vale? O sea que esto lo podemos coger... Joder, la hitbox. Ahí, vale, perfecto. La patata china no la puedo coger la semilla. La patata china no la puedo coger la semilla. Esa sí que me cuesta. Pero bueno, como tengo que alimentarme, vamos a cogernos esto. Y de esta forma vamos haciendo un poco hueco. No obstante, probablemente no me pueda ir con todo lo que llevo encima, ¿vale? Voy bastante, bastante cargadete. Allá abajo hay otro bicho. Bueno, vamos a entrar por aquí. Tablilla morada. Ahora entenderéis lo de las tablillas, ¿vale? De momento vemos que tiene una configuración extraña. Os digo que lo entenderemos porque, a ver, como os digo, he grabado tres veces esto. Así que hay determinadas cosas que ya las he visto, ¿vale? Pero no os preocupéis. Maceta de pared. Y aparte que grabé la... Vale, por aquí no puedo salir. Hay que dar la vuelta. Grabé... Uy, la PDA que me la dejó tú. Ahí hay una PDA. Vale, vamos a subir por aquí. Vale, es la número cuatro, ¿vale? O sea que... Con calma. Todavía no vamos a leer nada de esto. Vale, por ahí abajo simplemente salgo ahí. Y aquí. Abrí caja de datos. Aletas ultra deslizantes. Perfecto. Ningún problema. Bajamos. Uy. Míralo dónde está. Muérete. Muérete, bicho. Ya está, se ha muerto. Vale. Otra PDA. La número uno. De palto orgán. Vale. Ahora, ahora escucharemos todo esto, ¿vale? Tengo el inventario lleno, no me puedo llevar esta batería. Hay que soltar algo. Realmente, con llevarme una semilla de melo mármol tengo suficiente. No necesitaría llevarme todas, pero... Pero es que me da todo el miedo dejarme algo de esto. Vale, vamos a soltar la taquilla. Que son cuatro, a fin de cuentas. No es... No es una gran pérdida, digamos. Vale, ya tenemos por aquí otra. Integrar nuevos datos de PDA. Y esto no lo vi la primera vez. El rifle de esta, sí, que lo he visto ahora cuando he grabado. Y he dicho, ¡coño de la madre! Vale, este rifle viene muy de puta madre. Vale. Ya está. Y aquí hay árboles de interna. Que me voy a alimentar como un cabrón. Ahora mismo. Lo sabéis, ¿verdad? Y aparte nos tenemos que llevar de esto. Ahora miraremos cómo. Porque estoy con el inventory full, full de Estambul. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué podemos dejar aquí? Que no necesitemos llevar. A ver, ¿realmente esto me lo podría poner? Que creo que sí. Y ahora ya puedo ir cogiendo de estos. Irme alimentando de a poquito. ¿Qué se dice? Me sube muy poquito de agua. O sea, de agua son tres. Cada vez que cojo. O sea, que os podéis imaginar. El melomármol es el que está roto. No, lo siguiente. Pero no quiero cogerlo. Porque como no sé si voy a tener algún tipo de problemática. Se supone que las semillas no caducan. ¿Vale? Es algo que sí que conozco. Y por tanto debería poder llegar con ellas hasta casa. Pero esto de aquí sí que caduca. Porque esta es la fruta. Y la fruta sí que se pone mala. Así que quiero cogerlo casi que lo último. Cuando ya baje. Lo cojo en un momento. Vale, tenemos que subir allá arriba al observatorio. Y no sé si por aquí voy a poder subir. Vamos a intentarlo porque... Porque hay que hacer parkour. Y ya está. ¿Parkour? Vale, parece que voy a tener que ir por el lado. ¿Parkour? No. No me dejan subir por aquí. Así que vamos a buscar a ver dónde hay un caminito. Que tendrá que haberlo. ¿Parkour? No. Bueno, busquemos. Tiene que haber algún camino o algo similar por aquí. Para poder subir ahí arriba. Ponte el deslizador que tiene linterna. Si corro, escondo el aerodeslizador. ¿Vale? Entonces... Ya me disculpáis si lo llevo... Si no corro. Ahora mismo. Porque es que si no, no veo un pijo. Sube ahí. Ahí estamos. Esto no es un camino, ¿eh? Esto es... Esto es un locurote mío. ¿Ah? Que me voy a caer. Por hacer el imbécil. Básicamente. Bueno. Continúa por aquí entonces. Porque parece que por ahí arriba no le apetece. Tiene que haber un camino más fácil. Vamos para atrás. A ver. Tiene que haber un caminito más fácil. ¿Vale? Así que no os preocupéis que lo encontraremos. Aquí como cuevas. Los jarrones min. La copa jafa. Todo esto me lo quiero llevar, ¿eh? Quiero plantarlo luego después en la casa. Vale. Por aquí parece que hay camino. Vamos para acá. Sí. Esto parece un camino. En toda regla. Subamos, pues. Por aquí parece que se ve un poquito. ¡Uf! Madre mía. Vale, por aquí. A ver que no nos caigamos. Vale. Pues. Casi que ya estaríamos. Vale. Ya estamos aquí. Perfecto. ¿Me amparo? Vale. Este me lo he investigado. Cojámoslo. Y la patata la verdad que me gustaría llevármela también. No sé cuánto recupera la patata, pero me gustaría llevarme patata. Vamos a coger el pequeño melomármol este. Me lo voy a comer. Porque puedo, básicamente. Hambre once, agua siete, tío. Es magnífico lo del melomármol. Aparece. Es que no es tan fácil. ¡Aparece! Lo voy a comer. Vamos a ver desde el puto mejor sitio. El réactor llegará a un estado de lección supercritical 20-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Y... explota Llaves 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, más o menos Un, dos Dos segundos más o menos tarda en recorrer Diez metros Uno, dos Vale, sí, sí va más rápido con el deslizador Vale, vamos para adelante, no pasa nada De todo esto me gustaría ir mirando cosas Pero no es el momento, ¿vale? Esto de hecho creo que sí que lo investigué Esto está aquí Concretamente Pero bueno, hay que conseguir cosas, etc Pero lo primero de todo es establecernos una base Y tener plantaica en nuestras semillas Que a partir de ahí Esto mejora mucho Al menos en el plano de supervivencia Ganamos un huevo Vale, yo creo que este va a ser Uno de los posibles emplazamientos para la base No lo tengo todavía muy claro Vamos a ver un poquito más para allá por si acaso Pero quiero una zona que sea más o menos plana Uy, este es el megatubo Espérate Coge aire Coge aire Por si encuentro cuarto ya aquí Aunque creo que no No, no puedo cogerlo Nada Cuídate No he dicho nada Vale, vamos a empezar a hacer cuanto antes La sala multiusos Y las cosas estas A ver Un emplazamiento que esté bien Please Me he dejado cosas en la isla, eh O sea, lo sé No os preocupéis No os sufráis Vale, desde aquí para acá Es que este emplazamiento lo he visto ya Y me ha gustado Aquí En esta zonita, ¿vale? Porque desde aquí puedo hacer varios niveles Me parece bien Venga, vamos a ello Vamos a empezar con el constructor de hábitats Sala multiusos Una entradita Vale, importante lo que me han dicho, ¿vale? Que no se me olvide que esta no es mi casa O sea, por muy confortable que pueda resultar Estoy en un mundo alienígena Y hay que tener cuidado Vale, entremos No te preocupes Sé que no hay oxígeno No te preocupes Vamos a hacer las jardineras Jardinera interior Necesito titanio Tengo Me falta un poquito de titanio, ¿vale? Vamos a Vamos a pillar de aquí Como he perdido ahora mismo titanio Vamos a coger de aquí Uno de estos Y vamos a hacer titanio Y en la base Esto tardamos dos patadas Volvemos Y hacemos Hacemos cosas Ay Vamos para adentro Vamos bien de momento Titanio Please Venga Y vámonos De momento Me interesa mucho el tema de De poder hacer la base Como Como importante, ¿vale? Esto era por allí Por allí y allí De hecho Debería de verla Allí la veo Bueno, bastante productivo todo La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Puedo cogerlo? Sí Podría haber hecho hasta incluso entonces Un poco más de titanio Pero bueno No pasa nada Tampoco Tampoco hay excesivo problema Ya sé que no hay oxígeno No te preocupes Vale Que aunque ahora mismo Entro aquí dentro y tal No hay producción de oxígeno A ver Esto Ahí Venga Jardinera Plantamos esto Y nos vamos Esto lo voy a arrastrar Ahí Perfecto Ya está Porque ya parecía como descomponiéndose No sé si lo habéis visto Pero bueno El caso es que Ahora mismo Acabamos de hacer un mast Bastante gordo Con esto solo ¿Puedo hacer el bioreactor? Pregunto Que no lo sé si aprendí a hacerlo Si subimos Casi que mejor Y ahora ya 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 Soy consciente Aunque de momento El bioreactor No me No me sirve mucho A ver Espérate un segundo Planos Porque no tengo nada Que echarle de chicha Al bioreactor La biosfera Deslizador Simoz Compartimentos Observatorios Salamontiusos Foco Jardinera Mamparo Bioreactor Vale Si Si puedo hacerlo Y que es lo que necesito Para hacerlo Kit de cableado Y aceite Vale Vamos a coger entonces Metal Por tener un poco más Aceite Tengo en casa El kit de cableado Son dos de Son dos de De Plata Con lo que en principio No deberíamos de tener problema Escaneate esto Y así Sacamos también Dos mate De titanio De aquí Si puedes cogerte esto Perfecto Vale Así llevamos un poquito más de titanio Esto va Va rápido Va rápido Más o menos A ver Evidentemente Cuando sabes dónde tienes que ir Y tal Como es mi caso Que me he encontrado con Con problemáticas A la hora de hacer esto Quité cableado Y el aceite Lo tengo en el otro lado Así que nos vamos a poder hacer El bioreactor A la bot de Ya Vale Cógete esto Cógete Un aceite Llévate ya Como de silicio Por si nos hace falta Para algo Y Oro Oro creo que de momento No necesito Pero bueno Me lo llevo Y yo que sé Si me hace falta para algo Pues ya lo dejo hecho Vamos a coger titanio Y más titanio Vámonos Uy ¿Por qué? Le he dado a vidrio esmaltado Se me ha ido la flapa Quería darle a salir Y se me ha ido Y se me ha ido Completado Bueno No pasa nada Ya está Ya sé cómo apagar esto Por cierto Para que no Para que no gaste Mientras que Mientras que estoy fuera Esto es Desde aquí Algas enredaderas Hacia allá Tengo que coger Tengo que coger La linda esta De este coral Vale Aceite Y Goma de silicio Voy a tener Toda la que quiera Y un poco más Tengo que mirarme Lo de las Estas ultradelizantes Porque creo que con eso Vamos a Hacer un más Bastante gordo Vale Construyamos ¿Dónde está el bioreactor? Aquí Vale Bioreactor Por favor No te cortes Ahora es que hay que echarle De comer ¿Vale? Así que vamos a coger Peces o lo que sea Y así lo puedo encender Ya tengo la base En suficiencia Considera Mantener un fotogernal De tus logros Para motivarte En tiempos de desesperación Nueva criatura Descobre No te vas a escapar Ya está Vale Ahora ya podemos bajar Metemos esto Dentro del bioreactor Y solver Vale Mete esto Ya está Ya tenemos energía Con cuatro puñeteros peces Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Cosas que necesito Necesito Dejarme por aquí Una taquilla hecha O algo Necesito cuarzo Para ello Vale Y si hago de estas Vale Taquilla de pared No necesitan cuarzo ¿Puedo intentar hacer una En cada lado? No me va a dejar Si, si, si Me deja Vale, perfecto Vamos a intentar dejarnos Una hecha en cada lado Las taquillas estas de pared Y así justo a la entrada Tengo Tengo para dejar material Ahí Ahí Perfecto Son feas de cojones Por cierto Pero bueno No pasa nada No, no quiero cambiar El nombre de momento Quiero meter aquí el titanio Que no lo quiero llevar encima Goma de silicio Vale Y ahora En este de aquí Vamos a dejar El vidrio El oro Y el cobre Vale Una de plata Y el vidrio esmaltado Ya ves tú, tío Cosas que llevo encima Que no me hacen falta para nada De hecho De aquí voy a sacar La goma de silicio Porque No tiene sentido que esté ahí Vamos a echarla aquí Vale La batería también la podría dejar Bastante bien Bastante bien Lo que voy a mirar Es para poder hacerme ya Algún Algún caminico Para ver si me puedo dejar Hecho el máximo posible A ver Vamos a ir aquí fuera Vale Y así Conforme está esto Esto debería venir Por esta de aquí Vale Vamos a dejar un Un tubo Hecho de cristal Porque me apetece Verlo de fuera La verdad A ver Me dejas ponerlo ¿Dónde lo vas a poner, chico? Quiero que lo pongas ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja ponerlo En ese? Tiene que ser en este Obligatorio Ah ¿Por qué tiene marcas? O algo Esta parte de aquí Solamente es para ventanas O algo así No lo entiendo muy bien A ver ¿En este me deja o no? Tiene que ser obligatoriamente En este, ¿no? En línea O algo así No lo entiendo muy bien ¿Por qué? Debería dejarme en cualquiera ¿No? Entiendo No sé si la jardinera O el bioreactor De alguna forma Impiden esto Pero bueno Mirad que tubito Más majo, tío Y ahora En este lado de aquí No sé si llevo suficiente Quisiera hacer Unas ramultiusos Que sí que tengo ¿Vale? Con esto Creo que tengo espacio De sobra ahora mismo Para... Oxígeno No te preocupes Entramos de nuevo aquí Y ya estaría Ya está Perfecto Mira, mira, mira Esto, papá Mira esto Vale ¿Y dónde iría bien aquí Una ventana? En este lado, quizá No quiero pasarme con todo esto Porque sé que Joden el... Vale, perfecto Mira, mira, mira Qué bonito Mira qué bonito Esto cuando sea de día Será la leche Vale, esto ya está Creciendo, ¿no? Pues chicos Creo que... Creo que acabamos de conseguir Un toque de supervivencia Extremo Vale, me gustaría ver Eh... Porque tengo que hacer Focos y cosas por el estilo Para los focos es vidrio y titanio Son bastante caretes La verdad Y jardinero interior Necesito más Y macetas Vale Tengo que hacerme aquí abajo También la radio Tengo que hacerme El fabricador médico El fabricador normal Necesito solamente oro Pues espérate Vamos a dejarnos ya aquí Hecho uno Y así no dependo El de arriba Eh... Oro Aquí está Vamos a dejarnos uno hecho Y así no dependemos Del otro fabricador Eh... ¿Dónde está, coño? Aquí El primero Vale Vamos a construirlo Por ejemplo Aquí ¿Puedo? ¿Me dejas? Sí Perfecto Así ya no depende Del otro fabricador Con lo que No necesito subir tanto A la base Porque ahora por ejemplo Pues aquí El titanio Me lo puedo hacer ya Y todo O sea que Lo que pasa es que Lo he puesto como muy arriba ¿No? Pero bueno No pasa nada El tío es alto Eh... ¿Qué más hemos conseguido por aquí? Hemos conseguido la baliza No, no la hemos conseguido todavía Me faltaba uno Es verdad Pero descubrí una cosa Vamos a ir a por ella Porque sé dónde está ¿Qué tengo por aquí? Tengo... Ah no, vale Esto simplemente No a recetas Ok Cloro Depósito de sal Y muestra de tubo de coral Interesante Aplicaciones desinfectantes Vale Hasta luego Madre mía El bug Acabo de cruzar un pez ahí Vale Vamos A la base Que está allí Esto Me gustaría dejar aquí una baliza O algo Porque sé llegar Porque es simplemente Coger la línea de coral esta Y se llega en un momentito Pero por si acaso Bueno Encontré la baliza Encontré la baliza Por aquí creo recordar Que había aquí unos restos Míralos Aquí están Bueno Pues encontré la baliza aquí A ver si la veo de nuevo A lo mejor ahora no está ¿Vale? Pero Os prometo que la vi Vaya de vehículos portátil Esto es para titanio Ah no Que no lo tenía Vale Tenía Pensaba que lo tenía A ver si estamos aquí al lado No pasa mal Hay aquí un montranzo de restitos O sea que Aquí hay cosas seguro Vale Esto está Esto está Aquí hay como cables Bueno Pues maravilloso Me la encontré De puta casualidad O es esto Es esto Vale ya está Y ahí estoy viendo Otro fragmento de la grave Espera Vale ya podemos hacer baliza Con lo que ya puedo dejar Una baliza hecha en casa Que me va a venir Puta madre ¿Aquí hay algo? No Vale Ok Bueno Pote ya el depósito de sal Por si queremos hacer cloro Que habrá que hacerlo Aunque sea simplemente Por el tema de De quitar recetas ¿Sabéis? De momento Todavía me hacen falta Voy ya voy Ay madre mía Estaba al lado de casa La baliza tío Y me tiré Medio capítulo Buscándola Pero bueno Ok Cógete Hace agua Cojamos el fabricador médico Y vámonos No sé si me sirve De algo llevar Que creo que no Porque solamente Puede llevar guantes Pero solamente Puede llevar una Una bombona Así que habrá que Hacerse una Una mejorada Vale vamos a coger De aquí Lo que tengamos guardado Que tenemos Un huevo de titanio Por lo que parece ser Tenemos también plomo Y cosas varias Vale Ahora venimos a por el resto Vamos para allá Vamos a hacer la baliza Allá afuera Y con esto Creo que Creo que hemos avanzado Un huevazo Estoy yendo bien Mido en dirección contraria Mido en dirección contraria ¿Verdad? Sí Perfecto Por eso necesito la baliza Básicamente Porque me he sentido La orientación Bajo el agua Es Maravilloso Cercano a cero Vale Es este coral de aquí ¿No? Si puedo coger algún Pe de camino Por aquello de De ir alimentando El reactor Madre mía Son los reyes De la esquiva Vale ¿Dónde he hecho La entrada? La he hecho por este lado La entrada Al lado contrario Justo de Ay Me hubiera gustado Que tuviera un poquito Más de forma Pero bueno No me han dejado No pasa nada tampoco Vamos a Vamos a pasar Dejo cosas Bueno Simplemente por Coger oxígeno La verdad Coge aire Mira como chorrea El colega Salgamos otra vez Y vamos a Vamos a hacer la baliza Quiero una baliza ¿Dónde está esto? Hola Hola Os juro que no la veo Hola ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah vale Porque la baliza Vale Vale Espérate Soy imbécil La baliza se hace dentro Es verdad Vale Vamos a ver Vente para acá al fabricador Y hazte la Aquí en los desplegables Baliza Necesito mineral de cobre Ok Vale pues Ahora después hago la baliza Y todo eso Lo dejo por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Muy productivo todo Chao chao